Música 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 No, si sale Sale porque sale ¿Quién es el guachito? ¿Quién es el guachito? Ahí es el guachito, mi hijo, míralo No mires el tamaño ¡Morro! ¡Morro! Señor, hay nomás que un mendoza ¡Mande! Hay nomás que un mendoza ¡Manda, señores! ¡Mando! El guachito y el mar están, señores ¡Cuachito y el mar están, señores! ¡Mando, señores! ¡Es el marito, del bebé! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Móno, anón, anón! Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, a Lola American Derby El 2008 en septiembre, clasificó allá el ruidoso Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte Cayó una trompa en la pista, se le complicó al jinete La sangre del quema tierras, le andaba hirviendo por dentro Fue a Japs y les ganó el derby Del Cia se trajo doscientos, Ramón y María González Arranchó y ahí van sonriendo En San Lampard, cerca del paso, corrieron la de campeones De allá de los alamitos, bajaron a los mejores Que ahí venía el favorito, decían los conocedores Alejandro Medellín Alejandro Medellín ¡Voto a los votos! ¡Voto a los votos! ¡Voto a los votos! ¡Voto a los votos!